Por eso es tu mamá lo que hiciste es ir a... Enseñale, los manos, la cara, mira tus manos, tira el asiento, y los asientos como los dejaste, por eso lo hiciste tu mamá. A ver tus manos, ¿Por qué hiciste eso? Vámonos ahora para bañarte otra vez. Te voy a bañar. ¿Eh? ¿Quieres una teta? ¿Sí o no? Entonces ya me voy yo. Voy a travesar a tu mamá para que venga a pegar. ¿Le digo a tu mamá que te pegue o qué? ¿Le digo a tu mamá que te pegue o qué? ¿Eh? Fea. Tú fea. Mira lo que hiciste. Y luego la silla nueva que te compré, ya la enseñaste toda. Fea. ¡Ya no agarre los asientos! Fea. No estoy jugando. Vámonos. Es más, ya me voy yo. ¡Ira el volante! ¡Ay! ¡Ay! No, no, no.